Muy buenas, en el capítulo anterior y como consecuencia del ataque del Dr. Wyak, Jack queda inconsciente. Jessica debe armarse de valor e intentar rescatarle. Seguimos con el capítulo 4 y último de Forzolis titulado Desamparo. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 4. Desamparo. Jessica, ¿dónde está? Tan solo detente, por favor, no sabe lo que estás haciendo. Yo podría decirte lo mismo a ti. Estoy salvando vidas, eso es lo que hago. Adam, Asim, ¿cómo lo salvaste exactamente? He dejado que esto fuera demasiado lejos. Vale, ahí pone invernadero. Esto, ya estoy en el invernadero. Pero no es aquí donde había que ir, ¿no? Ah, sí, pues había que ir aquí. Encuentra a Jack. Lo vimos antes que estaba metido dentro de un contenedor, dentro del contenedor 3. No, 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 no. No era Jack, ya sé. Es el cadáver que Jack encontró en el contenedor 3. Vale, vale, vale. No era Jack. El que está en el contenedor 3. ¿Que son patatas? Sí. 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 No puedo creer que sean reales. Son tomates, ¿no? Sí. Son capaces de tener fruta y verdura. Es el mismo de antes. Ah, piario. Aquí es donde tenían las abejas. Ya vimos que las abejas se escapaban y se metían dentro del traje de la gente. Es increíble, están incluso hasta aquí. Vamos, Jeff, deja de mirar abejas. Es hora de irse. Deja de mirar a abejas. Tienes que ir. Vale, otro audio. ¿De quién? Progreso. Es algo realmente curioso. Estamos ahí, tan preocupados por lo que podríamos hacer. Que nunca nos paramos a pensar si deberíamos hacerlo, ¿no? Sí deberíamos hacerlo. Eso es muy típico. Muy típico de las películas. Bueno, de todo. Que podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo. Entonces, esta gente ha hecho algo. Ha descubierto algo. Pero no debería hacerlo. No deberían seguir con la investigación. Todo va a ir bien. Encéntrate y cálmate. Como me enseñaron. Mente concentrada. Vale, ¿dónde estamos? Estamos en el laboratorio del invernadero B1. Y ahora vienen las escaleras. Subimos hasta el centro del invernadero A0. Vamos a subir al invernadero que está justo arriba. Así que aquí estarán las escaleras. Bueno, estamos en las escaleras. Pero entonces por aquí, ¿a dónde se va? Al laboratorio. Me marca dos niveles diferentes. Vale, me da a mí que lo que me está diciendo es... Vete a los laboratorios y busca a Jack en todos estos laboratorios. Por eso no me marca un laboratorio específico. Porque tengo que ir a buscarlo. Es lo que me faltaba. Abejas agresivas. Informe de laboratorio. Los resultados son altamente confidenciales. Prohibida su divulgación. Las firmas deben figurar al final de este informe. Compuesto 19. Tabla de datos 1. Crecimiento. Oxanómetro. Tiempo días. Nulo contaminación. Asunto contaminación. El compuesto 19 se contaminó debido a otro incidente relacionado con abejas que escaparon. Ahora hay que volver a crear el lote. Curiosamente las abejas que entraron en contacto siguen bien y han sido devueltas al colmenar. Firma Helen Dunbar. De compuesto 22. De compuesto 22. Este es el compuesto 22. Vimos que el que estaba teniendo éxito era el 26. Esto debería... Por eso estaban excavando tan hondo. Forme de laboratorio. Los resultados son altamente confidenciales. Lo mismo de siempre. Compuesto 18. Sobrecrecimiento. Algunas secciones de plantas parecen crecer en exceso y morir casi de la noche a la mañana. Aquí el compuesto está claramente desequilibrado. Y necesita recalibrarse para satisfacer las necesidades del catalizador del suelo de plan 1. Vale, lo mismo. Miel recolectada. Asunto comportamiento de las abejas. Desde que entraron en contacto con el compuesto, seguimos vigilando el comportamiento de las abejas. Parece haber pocos cambios. Aparte de un ligero repunte de la actividad. Es necesario realizar un seguimiento más exhaustivo. ¿Qué han creado? No parece muy legal. Eso no suena legal. Compuesto 23. El compuesto puede sostener el crecimiento al tiempo que mantiene un nivel saludable de nutrientes. El alimento creado aquí ha sido testado para revelar trazas más avanzadas del compuesto. Por lo que el suelo no está actuando como catalizador deseado. Es necesario revisar la fórmula. Vale, a ver si llegamos al compuesto 26. A ver lo que dice. No, parece que no hay nada más. Parece como si hubieran crecido demasiado rápido. Creo que aquí está todo. Oficina. Es la oficina de Helen, a lo mejor. Vamos a ver una batería. Anulación del sistema. Tengo que poner un código. Vale. Hay un código que hay que buscar en algún sitio. Vale. Tal vez sea mejor que ella no lo sepa. Brasil 2078. Puede ser ese el código. 2078 por probar. Por probar. A ver. A ver. Asunto informe sobre Fort Solis. Querida Helen. Gracias por la información. Es una noticia estupenda. Felicidades a tu equipo. Esto significa que ya podemos pasar a la fase 2. Informaré al equipo. Diviértete celebrándolo. Mañana enviaré un equipo a recoger una muestra. Jack Stevenson. Investigación y desarrollo Terra. Asunto Wyatt Taylor. Querida Helen. El director de tu centro y la seguridad han sido informados de su suspensión. No ha sido fácil conseguirlo. Pero creemos que su expulsión y tu informe redundará en beneficio de todos para que tu trabajo no se vea interrumpido. Mañana ya no estaré allí y mi equipo irá a recoger la muestra. Jack Stevenson. O sea, Wyatt lo echaron al final. Y se enfadó. Asunto compuesto 26 creo que pone. Helen. Lo que hemos creado no se puede compartir. Antes hablé con Wyatt y opina lo mismo. Cuando empezamos este viaje queríamos hacer algo que pudiera cambiar vidas. Ahora me temo que lo que hay en ese frasco no es más que pedirle peras al olmo. Como estoy fuera de la temporada de tormentas he tenido ocasión de reflexionar sobre el daño que podría causar. Todavía no somos conscientes de todo lo que hemos provocado. Sería irresponsable entregárselo a Jack y a su equipo. No tienen intención de utilizarlo para crear oxígeno sostenible aquí, en otro centro. Tú lo sabes y yo lo sé. Hablemos del tema cuando vuelva el mes que viene. Espero que puedas verlo desde mi punto de vista. Thorsen Smith, técnico jefe de laboratorio. Asunto es hora de volver a casa. No puedo creer que lo hayas conseguido. Vuelve a casa y celébralo. Ya no tendrás que estar ahí arriba. Te echamos de menos aquí, por favor. Vuelve a casa. Estoy muy orgullosa de ti. Sarah Dunport. Asunto paquete... No sé lo que dice. Paquete ALM9 o ALK9. No sé lo que dice. ALK9 creo que dice. Hola. Se ha recogido su paquete para Sarah Dunport. Dunport. Una vez iniciado el tránsito, se enviarán más actualizaciones por correo electrónico. Puede realizar el seguimiento de su paquete utilizando su número de referencia en el portal de Terra. Gracias. Correo Terra. Vale. Documentos. Esta es Helen. La elaboración... Dios, qué rápido va. Vale. La elaboración de un nuevo compuesto esta semana ha dado como resultado una medida más concentrada. A medida de que los equipos siguen proporcionándonos muestras del lugar. Intentamos regular el ritmo de crecimiento mediante nutrientes controlados. Mientras el tiempo corre para los que están en casa. Estamos tan cerca de sustentar la vida aquí. El trabajo que estamos haciendo es más grande que todos nosotros. Vale. Lo que quiere es que la gente pueda vivir en Marte. Con algún compuesto. Pero ¿para qué sirve ese compuesto? ¿Se lo inyectan a las personas? ¿Es para que las plantas crezcan en Marte? No sé. No lo tengo claro. Estamos empezando a ver una aceleración agresiva del compuesto 26. Como resultado parece ser capaz de soportar los riesgos medioambientales. Este desarrollo ha sido fundamental en... Señora, el Dr. Taylor está aquí de nuevo solicitando bajar. Por última vez no tiene autorización. No debería estar aquí. Sí, señora. Sin embargo dice que es una cuestión ética. ¿Dónde está? En la región boreal, señora. Vale. Laboratorio de investigación. Movimiento detectado. Aquí es cuando muere Helen, ¿no? Ese es Wyatt y mata a Helen. Bueno, ella escapa. Recordemos que ella escapa. Así que no la puede matar aquí. Pero por lo menos la hiere, ¿no? No, la... No, no le hace nada. Entonces, ¿cómo murió ella? Ahí está. Ahí está. Ahí es cuando le... No la mató, pero sigue la hiere y ella escapa y es cuando se cruza con Jack. Vale, solo me falta abrir esa caja fuerte o ese... Lo que sea y... Ah, mira, ahí hay seno 6, 3, 2, 6. Por probar. Mira, todos los números que tengan cuatro dígitos. Aquí tampoco he mirado mucho si había algún código. No, 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 no. Vale, el 2080 ya lo probé, ¿no? O cuál probé? 2076. 2078. Una de las noticias. 2074. ¿ obviously le dice algo bueno? Total. 2aletente. 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 3aletente. 4aletente. No sé si es obligatorio abrir ese cajón, no lo sé. Bueno, yo voy a seguir buscando a Jack. Para esto es la batería. ¿Dónde podría estar? El proyecto Fronteras se canceló hace años. No puedo entrar por ahí. Composición del compuesto. La creación de compuestos es cada vez más difícil debido a las menores cantidades de suelo de plánum que estamos recibiendo. Esta muestra es a una escala mucho menor y por lo tanto es difícil determinar sus efectos. El éxito. Así que ella lo consiguió. ¿Está él detrás de todo esto? ¿Por amor propio? Compuesto 24. Tras el éxito del compuesto 23 ahora buscamos crear un compuesto más optimizado y estable para compartir nuestra investigación con otras instalaciones de tierra. Creo que aquí nada más, ¿no? 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 Parece que he salido de las profundidades para caer en la jungla. ¿Dónde estoy? Pero no puede estar en otro sitio. Vale, pero si sabe dónde está, si tienes el mapa. ¿Qué pasa? 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 Espérate, es que se me acaba de ocurrir. De los mensajes del principio del juego. No, esto es otra cosa. Me acuerdo de que había un código de acceso al principio del juego y creo que no lo he usado nunca. Pero esto es otra cosa. Vale, pues no. Quizá era... Pensaba que quizá era el código de... De Heleen. No, muero. ¡Suscríbete! Vale, ese ascensor no sé si tendré que usarlo. Por un mañana mejor. Estas son malas noticias. Siempre he visto este logotipo, siempre que he visto este logotipo ha habido problemas. Voy a intentar primero esta puerta de aquí, que parece que está bloqueada. Mira a mí que va a estar bloqueada y tendré que usar el ascensor, ¿verdad? Sí. Pues al ascensor. Por este lado hay algo. No. 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 No, no. No, no. No, no. Todo esto, que vista tan hermosa, incluso aquí arriba. En el juego han cuidado los detalles gráficos hasta el final. Normalmente a algunos juegos le ponen mucho empeño al principio del juego, lo dejan todo muy bonito, y luego, a medida que va avanzando el juego, van perdiendo calidad. Pero en este le han puesto detalles en todas partes. También es que el juego es bastante corto. Pero teniendo en cuenta que lo han hecho, creo que son 8 o 10 personas, está muy bien. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Vale, nos vamos al sótano, creo. ¿Aquí es donde están excavando? No, 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 no. No, 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 no. Siempre fallo lo de las letras. Aunque en este juego da igual. Te ayudo Mantén la calma El mapa me dice algo de esta zona Estoy aquí Torre 2 Tengo que llegar al centro del invernadero A0 Ah, va solo Iba a decir, mira, ahí está Jack Creo, supongo que será él Espero que no esté muerto ¿Estás bien? ¿Tienes idea De lo que he hecho? ¿De lo que esto me ha arrebatado? Mira, leí el trabajo de Helen Puedes informar de ello El trabajo de Helen Leíste el trabajo de Helen ¿Y qué pasa con mi trabajo? Te informé de esto A todo el mundo ¿Sabes lo que hicieron? Me suspendieron A mí De entre toda la gente Vinieron a por mí A mis instalaciones Y se lo llevaron todo Podemos salir de aquí Y contarle a todo el mundo lo que sabemos Eran mis colegas Eran mis amigos Luego mi familia Sabes lo que se siente Darte cuenta de que nunca volverás a casa Te tiemblan a las manos Ese es el primer síntoma Y después de eso No es agradable Lo siento Siento que tenga que ser así Porque realmente parece buena gente Y créeme No me divierte hacer nada de esto No he ¡Gracias! Por fin, Jack, despiertas. ¿Puedes caminar? Vale, nos vamos. Sigo sin entender qué compuesto es el que han inventado ni para qué. Y se supone que ellos están infectados, pero ¿infectados por qué? ¿Con qué? ¿Está en el aire el compuesto? ¿Está en las plantas? ¿En las abejas? No sé. No, espera aquí. Te dice que la caballosidad ha muerto. Ah, ni te atrevas. La mató. La mató. La mató. La mató. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Sé que fue duro, ser un mártir siempre lo es Pero tu compañera, ella lo entendió Tienes la oportunidad de hacer lo correcto, Jack ¿Cómo nos recordarán? Como los que les salvaron a una muerte segura Les pondrán nuestros nombres Erigirán estatuas en nuestro honor Seremos inmortalizadas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha venido la ayuda, me parece! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo abras! ¡Tan solo! ¡Dáselo a Tom! ¡No se lo cuentes a nadie! ¡Él sabrá qué hacer! Vale, al final Wyatt envió un paquete con la muestra. Hay algo que tengo que hacer aquí. Wyatt envió un paquete a su casa, a su familia, con una muestra del compuesto 26. ¡No me ques! ¡Dales un beso! ¡A su familia! ¡A sus hijos, porque él sabía que iba a morir! ¡Te quiero Crissy! ¡Mir! 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 ¡No me quenes! ¡Dales un beso! ¡A su familia, a sus hijos! ¡Porque sabía que iba a morir! ¡Te quiero!